¡CORRE POR AMOR! Carrera atlética de inclusión que recoge fondos para trabajar por los niños de la ciudad. Era un día especial, un día para reunirse en torno a la inclusión social. Cerca de 3.000 personas llegaron a los alrededores de la estación Estadio del Metro para apoyar una causa por amor. Sobre todo estamos demostrando a la sociedad que los límites solamente son mentales. Para ellos no hubo límites, la salida se dio en tres fases. Primero los corredores de 10 kilómetros, posteriormente el turno fue para ellos, el equipo de movilidad reducida. ¡Qué grande! Un aplauso para ellos. La Fundación Mónica Uribe por Amor trabaja con los niños y jóvenes de Espina Bifia, no solo de Medellín, de todo Colombia. Entonces ustedes hoy apoyaron la inclusión social y que las personas con Espina Bifia tengan mejor calidad de vida. Luego salieron los corredores de 5 kilómetros y de ahí en adelante todo fue pura energía. Corrieron adultos mayores, jóvenes, niños y personas con movilidad reducida. A la vez se mezclaron las sonrisas de quienes sintieron que este fue el domingo más especial del año. Para ayudarla a motivarse más, a ser una mejor persona. Es que para ellos hubo de todo. Me regalaron agua, me regalaron un chaco, mucho. Aquí cada corredor fue el ganador. Y todos cruzaron la meta con la alegría de haber hecho parte de los 10 años del evento deportivo que se tomó a Medellín para correr por amor.